La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Centro Educacional Valdomero Lillo, ubicado en Calderón de la Barca 272, es un establecimiento de educación científico-humanista y técnico-profesional, enfocado en la excelencia y la proyección de sus estudiantes como futuros profesionales. El establecimiento tiene niveles de enseñanza desde pre-kínder a octavo básico y en educación media en los niveles científico-humanista y técnico-profesional. En esta modalidad, imparte dos especialidades que conducen a los títulos de técnico medio en refrigeración y climatización y técnico medio en administración con especialidad en recursos humanos. Nuestra misión es educar con calidad e integradamente y para que estos chicos salgan al mundo laboral o la prosecución de sus estudios en estudios superiores. Las dos especialidades del Centro Educacional, tanto Administración como Refrigeración y Climatización, están dentro de las carreras técnico-profesionales con mayor empleabilidad en Chile. Y en el caso específico de climatización y refrigeración, tiene gran demanda en el sector minero. Estamos en estos momentos con una especialidad potente, digamos, se invirtió mucho dinero en esta especialidad, tanto en la infraestructura y en la modernización de nuestros equipos. El Centro Educacional mantiene convenios con empresas para la realización de prácticas laborales remuneradas, incluso algunas de ellas han sido formadas por exalumnos. También efectúa salidas pedagógicas a sitios de interés y empresas relacionadas con las especialidades del establecimiento. El establecimiento está adscrito al programa PASE, que permite acceso garantizado a cupos en la educación superior para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos del programa. El Centro Educacional Valdomero Lillo cuenta en su infraestructura con dos salas de recursos para el aprendizaje, biblioteca, salas temáticas de matemática, historia, tecnología, inglés, música y arte, un laboratorio para biología, física y química, dos salas de enlaces, un auditorio de presentaciones, sala de convivencia, multicancha techada y amplio comedor. Otra de las actividades destacadas son los talleres de oficio que dan otras posibilidades a los estudiantes. El Centro Educacional se vincula con la comunidad a través de estos mismos talleres que imparte a los vecinos, incluso entregando certificaciones. Los dejo invitados a que escojan nuestro colegio, no solo por la gran infraestructura y por lo técnico-profesional, sino que porque además la calidad humana que existe en este conjunto de profesionales que trabaja para la educación pública municipal, está abocado exactamente a que nuestros niños tengan un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal!